Mr. Hobbs me tiene muy rápido, no puede ser chicos, espero que alguien me ayude Nooo Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal El día de hoy un nuevo juego se llama Prop Night Este juego es de terror, está bastante bueno chicos Y me gusta porque está Mr. Hobbs de la vida real Espero que nos toque chicos, nosotros también podemos ser él También está Granny, está la monja, están un montón de monstruos Así es que vamos a empezar Ya estamos aquí dentro del juego, lo primero que les quiero enseñar son los personajes Porque tenemos varios, está Isaac chicos, que es este con chamarra naranja También podemos cambiarle la ropa, pero la tenemos bloqueada de momento Tenemos también a Taiga, que es esta monita de por acá Tenemos a Chris chicos, que Chris trae unos audífonos y le encanta la música Ustedes pueden escoger el que a ustedes les guste más También tenemos a Mabel, que la podemos usar con lentes o sin lentes Y por último tendríamos a Key chicos Así es que tenemos un montón que podemos escoger Vamos a comenzar con una nueva partida Aquí le vamos a poner una partida rápida Podemos ser supervivientes o asesinos Yo le voy a poner que me dé lo que sea Y a ver que me toca A ver chicos, ya estamos aquí Me dice que la ronda será en la granja Las granjas dan un montón de miedo Uy chicos, hay un espantapájaros y toda la cosa Vamos a ver que tal nos va Ok, aquí tenemos los personajes Como les digo, podemos elegir el que nosotros queramos Tenemos a la monja También tenemos a este chicos, que es Granny Wow, está bastante terrorífica Tenemos al impostor, dice aquí Madre mía, el impostor También tenemos a Akasha Y por último tendríamos al señor Hobbs Que aquí se llama Igor Pero claramente está diseñado como Mr. Hobbs Yo voy a elegir a Isaac por el momento Y a ver cuál es el monstruo que eligen Le vamos a dar todo listo Al parecer va a ser la monja primero Entonces vamos allá Prepárate, dice Ok, tengo una cámara, me dice Y que me permite cegar al asesino Vamos rápidamente para aprender a jugar F1 tutorial Ah, ok chicos, salva a tus compañeros Aquí me dice que puedo correr para acá En este juego nos podemos convertir en objetos Por ejemplo chicos, yo puedo elegir esta hacha Y le aplano y ya soy un hacha Y me puedo quedar aquí Si llegara el asesino Lo más seguro es que no me va a reconocer Porque soy un hacha Vamos a movernos un poquito A ver si logramos verla Aunque hacemos... ¡Ay! Cuidado Esperen, ¿qué pasó? Alguien le han hecho daño chicos Voy a avanzar para acá A ver qué es lo que pasa Vengo aquí en medio del maíz Lo que tenemos que hacer en este juego Por ejemplo Es ir arreglando esto chicos ¡Eh! ¡No! ¡La mala! ¡La mala! ¡La mala! ¡Corre! 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 ¡Ahí viene la monja! ¡Ahí viene la monja! ¿Puedo cerrar las puertas? No las puedo cerrar chicos Me tengo que convertir en algo rápido En un banquito En un banquito ¡Ay! Me convertí en un banquito chicos ¿Vieron que ahí estaba la monja? Tienen a alguien atrapado Quiero ver si puedo rescatarlo Vamos a ver si podemos rescatar a nuestra amiga Que está atrapada A ver Me voy a convertir de nuevo Aquí está Espero que la pueda rescatar Espero que la pueda rescatar No sé cómo ¿Cómo te rescato? F F para rescatar Ahí está chicos Rescatamos a nuestra amiga Nos da las gracias Y hay que correr de aquí Aquí tenemos una máquina Vean Las máquinas son las que tenemos que ir arreglando Le damos F chicos Dejamos aplanado Y podemos ir viendo hacia los lados Por si acaso viene la monja Vamos Vamos Rápido Rápido Arregla la máquina Arregla la máquina ¿Qué pasó? Aquí le plano Ok Perfecto Sigo arreglando la máquina chicos Cuando arreglemos todas las máquinas Se nos va a abrir la salida Y ya podremos escapar A ver rápido Uy no fallé chicos Fallé Cuando fallo creo que les avisa Cuando fallo creo que le avisa a la monja Que yo estoy fallando A ver rápido Ahí está bien Rápido 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 Va a venir para acá Rápido por favor Rápido por favor Va a venir para acá Rápido Rápido Ahí viene volando Corre Corre Déjalo ahí Corre 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 No mires atrás Corre Corre No mires atrás ¿Dónde está? Ahí viene Ahí viene por mí Corre Lucky Corre Lucky Corre Lucky Conviértete en algo Me convertí en una cajita Espero que no me vea por acá Rápido No Me quedo aquí No ya me vio No chicos Me ha atrapado Me ha atrapado Me ha atrapado Ahí me tiene ya No puede ser chicos F en el chat Me va a sentar en esa silla Y yo puedo pedir ayuda chicos Captura realizada por el monstruo Ahora A plano X Y puedo pedir ayuda aquí chicos Por ejemplo puedo decir Help Y aquí estoy pidiendo ayuda Pero no sé si va a llegar alguien a ayudarme Tengo cierto tiempo Y si no pierdo Vean ahí viene una amiga Me va a ayudar Perfecto Ya me ha sacado Tenemos que correr rápidamente chicos Me tengo que convertir en algo Yo creo que hay una máquina Voy a empezar a arreglarla Vamos a empezar a arreglar la máquina Espero que no venga la mala Rápido 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 Esta es nuestra primer partida Si es que si fallamos No es nada más Ah viene otra amiga a ayudar Perfecto A ver vamos 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 Ahí está Muy bien muy bien muy bien Yo voy a ver hacia la puerta de allá Ay no Que ha pasado Que porque se escondió Porque se escondió Chicos mi amiga se convirtió en esa caja azul No entiendo por qué Escuchó que venía Escuchó que venía Ay viene el monstruo Uy chicos Que ha pasado No Como me vio Como me vio Ok Hay de No chicos No puede ser Me ha atrapado de nuevo No entiendo como me vio Y descompuso un poco más la máquina No se si vieron Tengo 38 segundos para que alguien me ayude Ahí viene otra vez Creo que tenemos que irnos de aquí chicos Mejor me voy a ir de aquí No quiero saber ya nada Me voy a ir para otro lado Porque Ah Otra vez ¿Dónde salió? No Aquí me puedo escapar chicos Con ID 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 Y me puedo escapar Me puedo escapar Me puedo escapar Pero no Aquí tiene otra silla No chicos Y ya Al perder tres veces Quedamos eliminados Así es que ya no podemos hacer nada chicos Vean Ahí está un amigo convertido en lechuga Y no la vio Esta es la última superviviente Dice aquí No puede ser chicos Creen que ella pueda escapar Va a ser muy complicado Ella sola ¿No? Vamos a ver Cómo se arreglan estas máquinas Ya cuando están completadas Ah Se ponen como verdes Cuidado Se convirtió en caja Nuestra amiga se convirtió en caja Y ahora está esperando a que venga Miren Miren Está enojada No Si ya la vio Ya la vio No le da No le da Hola chicos No Si le dio Y F chicos Ya no hay quien rescate a nuestra amiga Así es que la ronda Ha sido perdida No puede ser chicos Ha ganado No Derrota En nuestra primera partida Derrota A ver Segunda ronda Será en el campamento Así es que Vamos a ver Qué tal ahí Veo que hay un lago Y toda la cosa Uy Creo que será con el señor Hobbs Creo que será con el señor Hobbs Madre mía Madre mía Se viene chicos Se viene Segunda ronda He elegido a Tyga Será contra el señor Hobbs Madre mía Madre mía Me voy a quedar convertido en algo Repara las cinco máquinas Y escapa Vámonos 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 Todos se convirtieron en conejitos Ok Cuidado Yo me voy a Me voy a convertir en esto chicos No no Mejor no A ver ¿En qué me convierto? En una llanta En una llanta En una llanta ¿En una llanta me puedo convertir? ¡Oh! ¡Ya me vio! ¡No! ¡Corre llanta! ¡Corre llanta! No chicos Empezamos muy mal Empezamos muy mal Empezamos muy mal Me quiero desconvertir ¡Rápido! Me va a atrapar Me va a atrapar Me va a atrapar ¿Cómo cierro? Con F No F F en el chat Mr. Hobbs Me tiene Muy rápido No puede ser Chicos Espero que alguien me ayude No 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 Alguien ayúdeme Por favor Necesito pedir ayuda Empecé muy mal No puede ser Espero que si alguien me ayude Tengo 109 segundos Para que alguien me ayude Ahí viene alguien Viene Ay no Pero también lo van a atrapar Es que Mr. Hobbs No chicos Ahí Mr. Hobbs Tiene alguien más Mr. Hobbs Tiene alguien más No puede ser No puede ser Chicos Ahí viene una roca O algo así ¿Eh? Alguien viene a ayudarme Rápido Ey Ayúdame por favor No Rápido 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 Y le corro Te lo juro Ayúdame Y le corro Ayúdame Ayúdame No 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 Me está campeando Chicos Voy a perder ¿Eh? ¿Hola? Voy a perder Chicos Rápido Rápido Ayúdame Ayúdame amiga Ayúdame amigo No sé quién seas No 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 lo vio No lo vio Aquí está mi amigo Me quedan muy pocos segundos No No Ya lo atraparon Ya lo atraparon Chicos No puede ser No No Atraparon a todos Mr. Hobbs atrapó a todos Super rápido Se lo va a llevar Rápido Ayúdame Me quedan 30 segundos Ayúdame Ayúdame Rápido Sí, 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 sí Bien Corre, 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 corre Tengo mucho miedo de Mr. Hobbs Es bastante fuerte, eh Aquí Ay, no, 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 no Me tengo que ir de aquí Le voy a avisar que aquí ando Le van a avisar que aquí ando Corre rápido Corre rápido, corre rápido Aquí hay otra máquina Me voy a convertir Ay, no, 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 no Ya me atrapó Rápido Escapa, 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 escapa Me va a atrapar, me va a atrapar, me va a atrapar, me va a atrapar No, ya, perdimos No, chicos, nos atrapó A todos Mr. Hobbs Qué mala suerte Ah, no puede ser Mr. Hobbs es demasiado Potente, no me lo creo Chicos, definitivamente tenemos Que seguir practicando para ser Mejores en este juego Si quieren que traiga otro capítulo y ahora sí Escapando, díganmelo aquí abajito En comentarios, hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy, si les ha gustado no olviden Dejarme un buen like, no olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Muy importante para que no se pierdan De ninguno de los videos, no me enrollo más Ya saben que los quiero un montón, que nos vemos Muy pronto en un nuevo video Me despido chicos, voy